Se emplean métodos y técnicas básicamente en instrumentos como termómetros, balanzas, pesas, higrómetros, materiales de vidrio en general. Son técnicas o condiciones que se pueden aplicar para asegurar las mediciones en el ámbito de la salud del medio ambiente en general. Los higrómetros en el ámbito de la salud sirven para monitorear las condiciones ambientales de una sala de operaciones, un cuarto limpio, un almacén de medicamentos y establecen límites o parámetros. Para el caso de triaje, es un caso típico cuando vamos a un establecimiento de salud, utilizan una balanza y un tallímetro para conocer tu masa y para saber tu altura. Al tener este instrumento una calibración por una entidad acreditada, asegura que los resultados de sus exámenes sean válidos y confiables.